Hola, mi nombre es Augusto Iguiraldo, maestro bailarín de tango de la ciudad de Medellín y en esta ocasión quiero invitarlos muy especialmente al Latin Dance Fusion Festival que se realizará el 23 de junio en la ciudad de Río Negro, Antioquia. Recuerda, si eres bailarín de tango o de otras disciplinas, el Latin Dance Fusion Festival trae una categoría para ti. 23 de junio, Río Negro, Antioquia. Río Negro, Antioquia.